Monserrat Monserrat No me vayas a abandonar Tu arroz con leche quiero probar Monserrat 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 No me vayas a abandonar ¿Qué tal estuvo? Rico Voy a pedir la cuenta ¡Mosaico! ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿No vamos para la casa? No Dale con la misma cantaleta No, no, no puedo volver, no voy a ser bien recibida Monserrat, no te preocupes, yo sé lo que voy a hacer, por favor ¿Qué tal, güey? Mi caosita ¡Qué hermoso! ¿Pasa algo? No, no, no Solo que, si pago esto, no me va a alcanzar para lo que sigue ¿Y qué sigue? No, no te preocupes No, no te preocupes Monserrat 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 ¿Veis el señor que está atrás? Él paga mi cuenta, ¿ya? ¡Gordito! Sí, gordo ¿Sí o no? Ahí está Ahí está la cuarta de su amigo ¿Qué cuarta de su amigo? ¿Qué cuarta de su amigo? Joel, nos hemos ido sin pagar, eso es un poco de acción No, 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 no te preocupes, el gordo no es buena gente, yo después le pago, arreglo con él ¿Pero ahora qué hacemos? Ah, ah, sorpresa Sorpresa Listo Hemos llegado ¿Qué hacemos aquí? ¿No te imaginas? Yo pensé que eras diferente, Joel Espera, espera, conserrame, me estás malinterpretando, hijita Si crees que por un cuarto de pollo la brasa y un vaso de chicha yo voy a entrar a ese lugar contigo, estás bien equivocado, Joel No, 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 no me estás entendiendo No, no, siempre pasa lo mismo ¿Creen que porque uno es amable y sonríe bastante? Uno es una chica fácil, yo no soy una chica fácil, yo soy una chica decente y no sé No cerradas, no cerradas, no te quieres quedar en mi casa, ¿no? Tienes que quedarte en algún lugar ¿Qué mejor lugar que las habitaciones del Hotel del Cielo? Para un corazón solitario, ¿no? ¿Me voy a quedar aquí sola? Sí ¿Acá me voy a quedar? Bueno, sí ¿No te gusta? Esta es la mejor habitación, salvo que no me alcanzó para ir a la cuci No, 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 claro, claro que me gusta, es bien bonita, te lo agradezco bastante ¿Pero me voy a quedar aquí sola? ¿Hola? Bueno, sí, por... por mientras ¿Por mientras qué? Mi... bueno, mientras que, pensamos qué hacer, ¿no? Ay, Joel, has sido muy bueno conmigo, no quiero ser una carga para ti No, 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 ¿qué dices? Ninguna carga, ¿ah? No podía permitir que te vayas así nomás a Montsefú No, no me iba a alcanzar el pasaje a Montsefú, hasta Casma nomás iba a llevar ¿Ya ves? ¿Qué estarías haciendo ahorita en un hotel de Casma? No, un hotel no, una banquita en un parque apenas Ah... bueno, aquí estás mejor, ¿no? Así que descansa mientras que pensamos qué hacer Ay, Joel, no sé cómo pagarte todo esto Y como tampoco puedo regresar a Las Lomas No, no, no te preocupes Ahora mismo voy a hablar con mi viejo, mi vieja y con toda la gente que te votó No, no, Joel, tú, tú no entiendes No, 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 ¿cómo, cómo que no? Se ha convertido en injusticia y no lo puedo permitir, ¿ya? Muy bien, te quedas acá, ¿ya? No te vayas, ¿ah? Te quedas ¿A dónde me voy a ir? Bien buena gente, Joel Es el único que no me dio la espalda ¿Y se parece a su papá? Monserrat Este... ¿Sí? Fui a buscar a Montserrat Pero fue demasiado tarde, ya se había ido en el Expreso Montsefú Menos mal Hijo, ¿tú te das cuenta de lo que estás haciendo? Claro que sí, tratar de borrar la injusticia que cometieron con Montserrat Por favor, estoy hablando de Andrea ¿Andrea? Andrea, tu novia Ay, casémonos, somos novios ¿Dónde estás? Porque estaba conmigo, ¿no? Se fue llorando cuando te vio salir corriendo detrás de Montserrat No es para tanto, vieja No es para tanto, te tiraste al piso Empezaste a oler una media pensando que era de ella y era mía Bueno, bueno, ya yo después le canto, le hablo y ya todo se arregla No hay problema con eso No, 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 jovencito Tú no vas a seguir engañando a esa pobre muchacha ¿Y quién estás engañando? Joel, en presencia de ella te vas a buscar a otra ¿Tú sabes por qué Montserrat se ha ido de esa casa? Claro que sí, por una injusticia Le creyeron más a Reina Pacha que a ella Ella sí besó a tu papá, Joel Sí, ella misma me lo confesó Ah, y Montserrat sería incapaz de hacer algo así ¡Por Dios! Montserrat Sí, está enamorada de tu padre ¿De verdad está enamorada de mi viejo? Bueno, tampoco exageres, Tere Yo creo que ella confundió las cosas Cuando muere su papá empieza a mirar a Lucho como la imagen paterna Y probablemente... Ah, Charo, por favor Sí estaba enamorada de Lucho ¿Para qué vino Alimaver? ¿Venía por Lucho, sí o no? Sí Te dijo que estaba enamorada de Lucho, ¿sí o no? Sí Uno más uno ¡Uno más uno! ¿Un dos? Un dos, ¿ves? Entonces se está enamorada de Lucho No, 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 pero eso no puede ser ¿Cómo se va a enamorar de mi viejo? Por favor, le llevo como mil años, ¿por qué? Ay, ya, Joel Le gustan los vejetes Bueno, ya, ya, Joel Además, ¿tú tienes una novia? Y el tititad y los bailecitos y el pollito y toda esa... ¿Qué pollito? ¿Qué pollito? ¿No me invitaste? ¿Qué pollito? Oh, Dios Silvestre Hola Ay, Silvestre No me digas que vienes con tus lances amorosos No, yo, yo, yo contigo, en serio, ¿ah? No, no, no Yo lo que vengo es por la cuenta del pollito Ok, ok, señoras y señores Joel Joel Vieja, este, págale nomás, yo de ahí te explico, ¿eh? Ya, Joel, no tienes nada que ver en esa historia ¿Entiendes? Comprendo que te hayas ilusionado, emocionado Porque Monserrat estaba cerca de ti, viviendo en nuestra casa Pero, por favor, ahora te dedicas a tu novia Andrea, tu novia Sí, 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 Andrea Eh, bueno, ya, ya vuelvo, ¿ya? Eh, 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 la salida es por aquí, vaya a buscarla No, 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 primero quiero hablar con mi viejo Ay, este chico no cambia ¿Tú sabes algo de Andrea? Que está loca Es que es verdad, pues, Charo No voy a fijarse en Joel Si él, no sé, él no le hace caso Es una buena chica Ojalá que se venga Si Joel me quiere, vendrá a buscarme Sí, estoy segura que va a venir a rescatarme ¿Pero cómo vas a ver dónde encontrarme? Ay, pero qué tonta Obviamente vas a ver que estoy acá Si este es nuestro lugar favorito Nuestro lugar romántico Es nuestro malicón Hemos pasado tantas cosas lindas acá Una vez me salvó de la muerte Ahorita viene y me salva nuevamente Ahorita ya debe estar llegando Ahorita ya debe estar llegando En mi casa y puedo conversar con mi hijo Cuando me dé la gana Ya, 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 viejo Ese cuento ya, ya lo conozco, ¿ya? Necesito hablar contigo De hombre a hombre Ay, no, 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 ay, no No, Joel, ¿qué me vas a decir? ¿A quién embarazaste? Primero fue Grace, ahora tú Nunca les di un buen ejemplo de padre Estoy pagando todo lo que hice ¿Por qué a mí, señor? ¿Por qué a mí? Viejo, no he embarazado a nadie Uf, menos mal Que me debes una explicación eres tú ¿Qué? ¿Por qué te chapaste la monsefuena? ¿Por qué te la chapaste? ¿Por qué? ¿Por qué te la chapaste? ¿Por qué? ¡Ja, ja, Joel! Pero viejo, ¿cómo te la vas a chapar? ¿No te da vergüenza? Es una niña, podría ser tu hija Todos los días te decía Padrino, 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 por favor ¿Cómo te la vas a chapar? ¡No! Ya cállate, Joel Yo no me chapé a nadie ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya todo el mundo se enteró Lo último que entré hace soy yo Ella, ella me besó a mí Impulsada por sentimientos confundidos Mijo, cuando ella vino Tú me dijiste que en tus ustedes no había nada ¿Ya? Y ahora me entero Me terminó en tripado ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! No me gustas de eso, berrinches No me gustas de esa pataleta, Joel Pero viejo Ya no eres un niño Ella confundió las cosas y punto Por eso preferí cortar por lo sano Claro, y la votaron Es que nunca debió venir a Lima ¿Se imaginó otra cosa? ¿Vino a Lima por mí? No me digas eso, qué viejo ¿Cómo que se va a enamorar de un hombre mayor? Así es Y si me ha casado Sí, eso mismo le dije Y acabado Eso Joel Joel Viejo, viejo, viejo ¿Entonces por qué no se fija en mí? Porque tienes novia ¿Recuerdas? Son detalles Oye, además ¿Por qué te preocupas tanto por Montserrat si ya se fue? No estarás pensando en ir a Mosefú, ¿no? No, no, viejo Yo no voy a ir a Mosefú No, no, no compliques más las cosas, Joel No, no, no Te juro que no voy a Mosefú Eso espero Chao, hijo Porque llegó el baile del Andesco ¡Eh! 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 Ahora vamos a darle... Porque voy a Mosefú La tengo acá en el cielo Joder, ¿qué estás haciendo? ¡Eh! 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 ¡Eh!